Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía del Ninja Road Hoy os voy a traer esta guía, pero recordad que también voy a estar en directo, abajo en la descripción tenéis el enlace Y hoy posiblemente se me escape algún que otro multi, por no decir uno, seguramente Al banner que estáis viendo pasar por ahí, a ese mismo no, pero al banner de Sakura y Sasuke Bañador, que básicamente, pues ahora mismo me sobran un poquito de perlas, sí, siempre viene bien, nunca sobran realmente Pero quiero tirarle un multi para ver si suena la flauta y me sale o Sakura o Sasuke y ya tengo una carta de estas Si son al que molan bastante, así que tenéis el enlace en la descripción, no os olvidéis, twitch.tv barra que hace sin y crea T Estaremos jugando al Ninja Road y en algún momento del directo, pues básicamente tiraremos un multi, solo un multi, vale Voy avisando ya, solo un multi, así que a ver si hay suerte y si no hay suerte, pues nada, ya será alguna otra vez Pero bueno, vamos al lío y voy a mencionaros que el vídeo que os voy a traer hoy no ha sido, o sea, no me lo he pasado Con el equipo que os voy a traer, básicamente porque sabéis que cuando os traigo guías del Ninja Road Suelo traer los equipos humildes o medianamente humildes, siempre lo digo Mis equipos son buenos equipos, pero son cartas que ya tienen mucho, mucho tiempo O sea, es cartas que prácticamente muchos de vosotros debéis de tener Incluso hay muchos de vosotros que tendréis cartas mejores a estas y que podríais meterlas en lugar de dichas cartas Pero básicamente el equipo que estoy utilizando yo para farmearlo es este de aquí Este es el equipo que he estado utilizando, no me acuerdo si estaban colocados de esta manera Porque básicamente acabo de volver a montar el equipo Y no, repito, no recuerdo si los monté de esta manera para hacer este Ninja Road Pero básicamente con estas unidades es un completo paseo y me lo pasé en menos de 100 turnos Para todas las personas que busquen pasarte este Ninja Road en menos de 100 turnos No es el Ninja Road más fácil para hacerlo Igualmente con el equipo que os estoy trayendo se puede hacer Repito, obviamente son unidades fuertes que es posible que muchos de vosotros no tengáis ¿Habrá otras opciones? Sí ¿Cuáles? No lo sé Tampoco me he puesto a probar 15 millones de equipos distintos Hay mucha gente que siempre me pregunta Oye, ¿qué hace y alternativa para este? Oye, ¿qué hace y alternativa para este? No lo sé, gente, no lo sé, no lo he probado Básicamente he utilizado este equipo porque hay un par de mapas en los cuales hacen falta mucho daño Y al final me he decantado por estas unidades Y simplemente espero que la mayoría de vosotros os lo podáis pasar sin ningún tipo de problema Con el equipo que os voy a traer hoy Que básicamente está formado por lo que vais a ver a continuación Así que os lo voy a poner por aquí Va a estar formado por 3 equipos Realmente no hacen falta 3 Con 2 es suficiente Pero como yo he estado, por así decir Probando el hecho de nukear al boss final Que es un boss con bastante vida, un boss bastante molesto Que resultan ser los 3 Otsusuki Hamura, Haboromo y Kaguya Son 3 personajes muy pero que muy molestos Y lo que hago es terminar con ellos lo antes posible Con este equipo que estáis viendo Los puedes matar sin ningún tipo de problema Pero yo, bajo mi punto de vista Pues bajo mi experiencia Me siento más cómodo utilizando este tercer equipo Que básicamente es un equipo con las mejores unidades de skill que tengáis Y Omoi Omoi es el prioritario Nada más Omoi Básicamente si podéis tener un poquito de curación pasiva No moriréis rápido Pero si no pues poneros el máximo daño posible Yo aquí no tengo nada de curación pasiva Bueno, miento Tengo la body skill del Naruto Del Naruto The Last Pero ya está O sea, no hay absolutamente nada más Pepe, pero Kaze Estás utilizando al Sasuke Del este Del Sasuke Dual Pepe, pero Kaze Estás utilizando a Shishui Cambiarlos Poner a Obito Six Path Poner a yo que sé qué Otro Hard Hitter del elemento skill Tampoco me tengo que limitar tanto, gente Es que tengo que usarlo de esta manera Repito, este equipo no es necesario A mí se me hace más cómodo Porque así el mapa 10 lo puedo one shotear Pero nada más Y luego ¿Qué tenemos por aquí? Pues este equipo Compuesto por Hashirama Kakashi Susano Aquí no sé por qué tiene el Jutsu Kakashi Susano El Naruto Six Path El Madra Six Path El Sasuke Rine Y Kaguya ¿Por qué Kaguya? Básicamente porque necesitamos un poquito más de curación ¿Qué es lo que pasa? Que al llevar a Kaguya Pues no estamos a Kaguya O a Kakashi Susano Que creo que es más interesante que a Kakashi Susano No podemos llevar a un buen pegador skill Así que Es lo que hay Pero también entra en juego este equipo de aquí Que básicamente está pensado Está hecho Para el mapa número 5 ¿Por qué? Me gustaría hacerlo con el primer mapa Con el primer equipo Perdón Pero no puedo Porque en ese equipo Me falta una unidad de skill Así que lo que tenemos que hacer En estos primeros turnos Es cargar el chakra Del equipo número 3 Que es el equipo skill Pensado para el mapa número 10 Y cargar el chakra De este equipo Del equipo número 2 Para el mapa número 5 Una vez hagamos el mapa número 5 Este equipo No lo vamos a volver a utilizar Así que No deberíais tener ningún tipo de problema Simplemente En este equipo Tenéis que poner Una unidad skill Una unidad body Y una unidad heart Ya está Porque básicamente En el equipo 5 Como veremos un poquito más adelante Los enemigos No reciben daño Que no sea del elemento Contrario a él Es decir Si es body Que sea skill Si es skill Que sea heart Y si les haces daño De otro cualquier elemento Básicamente te devuelven el daño Y te matan Así que Hay que tener cuidado con eso Simplemente es cuestión De leerse lo que pone Antes de empezar la batalla Y básicamente Preparar un equipo para ello Si es que Tu primer equipo Que en este caso el mío No puede hacerlo Porque le falta una unidad skill No pudiese pasarse Dicho mapa Así que preparamos esos equipos Y ya tenemos la setup Para todo el ninja road Completada Con este equipo Te puedes pasar Todo el ninja road Excepto el mapa 5 ¿Por qué? Porque le falta una unidad de skill También es cierto Que podríamos quitar al Sasuke Rine Y poner a una unidad de skill Que tuviese también daño en área Podríamos por ejemplo Poner al Madara doble Rine Para añadir masculación Y de añadir daño en área Pero me siento muy cómodo Con este Sasuke Rine Yo lo sigo utilizando Desde hace muchísimo tiempo Me parece una unidad muy fuerte Y al ser Todas las cartas Unidades con limit break Fijaos en la cantidad de vida Que tenemos 16.300 Es una auténtica Barbaridad Pero bueno Naruto Six Path Lo típico por la curación Kaguya lo típico por la curación Y la unidad que más Estaréis viendo ahí Que menos os cuadre Que digáis Pues esta carta no es tan fuerte Supongo que tendríamos que hablar De Hashirama ¿Por qué es tan bueno Hashirama? Por el mapa número 9 En el mapa número 9 Aparecen todos los Akatsuki De una forma muy asesina Que se ponen un Danger O algunos de ellos Que también es aleatorio Esto me molestó muchísimo En el ninja road Que lo pusieron Y me molesta muchísimo en este Me da mucha rabia Que sea el spawn del mapa Sea totalmente aleatorio Pero bueno Es lo que hay Me gusta muchísimo Ese Hashirama Porque esos Akatsuki No se les puede stunear Pero se les puede sellar Y Hashirama Tiene una ulti De rango vasto Que puede sellar Así que está muy bien Si puedes sellar A la mayoría de ellos Pues eso que te llevas Además Es muy importante Tener Personajes que tengan ultis De rango largo De largo alcance Porque muchos de esos Akatsuki Como veremos más adelante Te aplican reducción de ataque Como field skill Así que no nos podemos Acercar a ellos Para tirar las ultis Que es por ejemplo Uno de los inconvenientes Que tiene Saskerrine Por ejemplo Porque si quieres pegarle A todos ellos Te tienes que meter En el medio de todos ellos Y en muchos casos Vas a tener que comerte Ese ataque hacia abajo Y no queremos Comernos ese ataque hacia abajo Porque queremos acabar con ellos Lo antes posible Pero bueno Luego veréis Un poquito más adelante Que la verdad es que Lo solucionamos bastante bien Nos colocamos bien Siempre vamos con cuidado De no comernos esas field skills Y ya estaría Pero bueno Aquí tenemos este mapa Como veis Estoy entrenando Las unidades de la 5K League Podría poner unidades mejores Sin ningún tipo de problema Pero como tengo que entrenarlas Pues básicamente He tenido que meter a este Naruto He tenido que meter Pues a todos los demás Pero podríamos tener Un equipo 2 También perfectamente funcional Para pasarnos otros mapas Que no sean molestos Del Ninja Road Yo como quiero entrenar A mis unidades de la 5K League Pues tengo que llevarlas Pero vosotros podéis llevar Absolutamente lo que queráis Pero bueno Mapa 6 Uno de los mapas Molestos de este Ninja Road Porque es molesto Este Matatabi Tiene muchísima vida Y pega muchísimo Y baja el ataque Y se ya el Jutsu Es muy Pero que muy Pero que muy molesto ¿Qué podéis hacer? Si no tenéis suficiente potencia De fuego Como para cargaros al Matatabi Sin morir en el intento Cargaos las partes Como veis He tirado ya 2 Ultis Y la parte de arriba La parte Bravery Está a mitad de vida Y la parte de abajo La parte Body Está a mitad de vida Si por lo que sea No podéis cargaros al Matatabi Pues cargaros A las otras partes Así generáis Puntos en el mapa Los cuales son Fuera de peligro Los cuales en ningún momento Vais a recibir daño Y así Pues estaleáis un poquito más Por las Ultis Y seguís pegándole De nuevo otra vez Por las Ultis Y seguís pegándole Pensad que para la gente Que acaba de empezar el juego La gente que tenga un equipo No extremadamente bueno Para pasarte un Ninja Road Como yo Que llevo jugando Literalmente 3 años Que tengo prácticamente Todas las unidades del juego Potentes Pues básicamente Vas a tener Algún que otro problema Yo repito A mi me sobra potencia Supongo en muchos casos Y estoy limitándome Porque recordad No estoy utilizando Los equipos que yo utilizo Porque siempre que os traigo Una guía Me gusta no abusar De las cartas Que son excesivamente nuevas O de las cartas Que son Bastante más potentes Como por ejemplo Los dos Final Valley Que mucha gente Los tiene a día de hoy Después del cumpleaños De Naruto Mucha gente Tiene Naruto Final Valley Después del cumpleaños De Sasuke Mucha gente Tiene Sasuke Final Valley Pero es totalmente normal Que alguno de vosotros No lo tengáis Y prefiero no utilizarlos Luego el Edo Hashirama Más de lo mismo El Madara Doble Rine Más de lo mismo Son cartas muy nuevas Que entiendo que mucha gente No tendrá Así que por eso Os traigo este tipo de guías Que podéis utilizarlas Y tendréis un mejor resultado Por supuesto Pero bueno Estos como habréis visto Apenas se les puede stunear Tienen un 75% de probabilidad De no recibir stuns Es decir No se les va a stunear Prácticamente nunca Aunque bueno Podría ocurrir Sigues teniendo un 25% En el caso del Sasuke Que si no recuerdo mal Tenía un 100% de stunear Pero básicamente Lo que hacen Es curarse Con cada Con el daño Que hagan Vaya En función del daño Que hagan Se van a estar curando Así que nos viene muy bien Esta barrera inicial Porque como El daño Lo absorbe la barrera No se curan Y además Si hemos venido Sin ultis Del mapa anterior Pues tenemos Unos turnos De margen Para poder Generar un poquito De chakra Y tirarles ultis A estos señores De aquí Pero como veis Tampoco tienen Muchísima vida He tirado la ulti En mi Naruto Six Path Y me he cargado A dos Tres de ellos Y ya estaría Simplemente aquí Lo que si que os recomiendo Es stalear Para el mapa siguiente Porque el mapa siguiente También es uno de esos Voces molestos Y es que nos estamos Enfrentando a voces Bastante bastante molestos En los cuales En algunos casos Vamos incluso A tener que acabar Con el resto De personajes Que spawnean con él Se puede burstear Perfectamente Imagino Si vas con un equipo Skill bastante potente O con un par de unidades Skill En este equipo Que es el que estoy utilizando Para prácticamente Pasarme todo el ninja road El siguiente boss Se puede bajar Relativamente fácil Si tienes un Shisui Si tienes al Obito Six Path Que yo repito Tengo al Shisui En el equipo 3 Y al Obito Six Path En el equipo 2 Pero yo aquí no los tengo Así que voy a tener que ir Con un poquito más de cuidado Voy a tener que cargarme A los dos que spawnean Con el Hachibi Que son Night Guy Bueno Maito Guy Y este Y Kakashi ¿Por qué? Porque si no También te molestan mucho Te están stuneando Todo el rato No mola No mola El Hachibi Es un boss Molesto Es un boss molesto No exageradamente Bueno No exageradamente peligroso Pero es un boss molesto Sin duda Así que De nuevo Os recomiendo Y con cuidado Porque luego también Nos enfrentaremos Al mapa número 9 Que es el más complicado Que bueno También hay que mencionar Que llegaremos al mapa número 9 Con todo el chakra Que esto es algo Que llevan repitiendo Ya bastantes Ninja Roads En los cuales El único boss Que nos va a proporcionar Todo el chakra Al terminar Va a ser el boss De este mapa Del mapa número 8 Todos los demás Nos dan otro tipo de efectos Que si más ataque Que si barrera Que si no sé qué Personalmente Me gusta más Que nos den chakra A todos los mapas Porque eso Agiliza mucho el proceso Pero bueno Es lo que hay Hay que adaptarse Y supongo que No siempre llueve A gusto de todos Pero bueno Como veréis aquí Voy a acabar tranquilamente Con Night Guy O con Might Guy Y con Kakashi Porque si no Como veis El Hachii pues tiene Muchísima vida Y no me apetece ¿Por qué? Porque no tengo Unidades skill Para bustearlo Así que Toda la calma del mundo Y vosotros Más de lo mismo No tengáis prisa Si no tenéis intención De farmear este Ninja Road Porque por lo que sea Porque os faltan cartas Porque no tenéis una cuenta Suficientemente buena aún Tranquilidad Farmeadlo una vez Conseguid las 27 perlas Que te dan por pasártelo Simplemente por pasártelo Y ya está Pero Kakashi Yo quiero esas 3 perlas extra Por pasármelo menos de 100 turnos No se puede conseguir todo Si acabas de empezar el juego Hay que tenerlo en cuenta Así que No seamos ansias Ya las conseguiremos Ya iremos consiguiendo Las perlas de posteriores Ninja Roads Mientras tanto Vamos a pasarnos Los que hay Y ya iremos tirando Más adelante Ya Intentaremos conseguir Unidades O sea unidades Si mejor Unidades Equipos mejores Para conseguir esos Ninja Roads En menos de 100 turnos Que es Obviamente Algo jugoso Que bueno Son 3 perlas más Pero bueno 3 perlas más Pues se agradecen En todo caso Así que No sabría deciros Pero bueno Como mencionaba Tenemos este mapa El cual Del cual Del cual Importante Si es que estáis utilizando Este equipo A mi gusto Quiero salir Pegando con Hashirama Es decir Para el siguiente mapa Empezar con Hashirama Con lo cual Tengo que acabar Con el boss O con el Saskerrine O con Kaguya Lo cual lo va a ralentizar un poco Podéis gastar Todo el chakra que queráis Porque para el mapa Número 9 Vais a refilear Todo el chakra Del equipo que estáis utilizando Aquí le aplico Sleep Damage Para ir bajándole vida Que la verdad es que Se agradece muchísimo Recordad A enemigos que tengan Muchísima Muchísima vida A aplicarles Sleep Damage Siempre que podáis Porque hay veces Que no se puede Porque vais a quitarle Muchísima Muchísima vida Turno a turno Y como veis También pega bastante He tenido suerte De que he docheado Con el Madara Pero es que Pega bastante Este Hashiri Por eso A mi parecer Es más cómodo Tranquilamente Acabas con los otros enemigos Y ya estaría Pero bueno Aquí simplemente Voy a adelantarlo Porque no tiene Ningún tipo de Sentido que me quede aquí Mirando Como regeneró chakra Para acabar con él Con la tercera fila Pero básicamente Es eso Simplemente Para adelante Terminamos con él Con la tercera fila Y pasamos al mapa Número 9 Que es el que está dando Problemas a muchísima gente Que es el que dio Problemas a muchísima gente En su día Todos los Akatsuki Cada uno Con sus técnicas Unas unitarget Otras multitarget Creo que ninguna de ellas Aplica efectos de estado No me he parado a mirarlo Sinceramente Pero creo que no Pero es que ya Ya lo que faltaba Que te stunease alguna O que te sellase Que asco Pero bueno Importante Hashirama ¿Por qué? Porque como veis Todos tienen Inmovilization resistance Que es básicamente Que no les podemos stunear Pero si les podemos sellar Hashirama Tiene un 50 50 50% De probabilidad De sellar Con lo cual Si hay 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8, 9 9 Akatsuki Hay 9 Akatsuki Ahí Espérate Espérate Que no se contara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, si Si que se contara Si hay 9 Akatsuki Deberíamos sellar 4 5 La probabilidad Está ahí Es un 50% Es la mitad Vamos a verlo Como veis Ahí me acerco Para que veáis Que hay algunos Que tienen field skill De que te hacen daño Por defecto O sea Te hacen daño Y luego hay otros Que te bajan el ataque Como veis Si pego desde ahí Voy a bajarme el ataque 550 Y eso es muy molesto Porque parece que no O sea parece que no 550 es mucho Pero ojo cuidado Que no es la máxima Este tío del medio Creo que es Conan O alguno de por ahí Es que te quita Te quita 500 Te quita 500 Si estás a su lado Cuidado con eso Pero bueno Como veis Evitamos eso Por eso tenemos Ultis de largo alcance Pegamos desde la izquierda Del mapa Y tiramos la ulti De Hashirama Hacemos el máximo daño posible Y con suerte Sellaremos a 4 o a 5 ¿Cuántos hemos sellado? A 2 A 2 Porcentajes de mierda Sigamos No pasa nada Pero bueno Aquí también tenemos suerte De que van a golpear Solo con 2 ultis Con 2 danger Que repito Esto es aleatorio Esto es totalmente aleatorio Pueden pegarte 3 Pueden pegarte 4 Pueden pegarte 5 No sé cuántos pueden llegar a pegarte Pero es totalmente aleatorio El spawn No influye O sea el spawn influye O sea que hay veces Que te pegarán 4 Hay veces que te pegarán 2 Hay veces que te pegarán 1 O ninguno Que me ha llegado a pasar Muy asqueroso No me gusta este tipo de spawns Pero bueno Aquí me aseguro de ¿Es un 50? ¿Es un 50 de verdad? Solo se haya dado 2 Pues así es Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Como veis Ahí aprovecho Ese espacio Que han dejado Los enemigos Akatsuki Que precisamente Me han golpeado eso Repito Es totalmente aleatorio Me han golpeado Los 2 esos de ahí De la esquina Con lo cual Han generado Un espacio ahí Que puedo Meterme con el Madara Six Path Y llevármelos A todos A esa esquina Y que tanquee Madara Six Path Que es uno de mis tanques Principales Por ese 30% De reducción de daño Y aparte que puede estar Generando chakra Cuando le golpeen Así que Importante Me gusta eso Me gusta eso Pero repito Es totalmente aleatorio A veces tendrás que irte ahí A veces tendrás que quedarte En tu propia esquina A veces tendrás que hacer Cosas distintas Pero bueno Es lo que hay Como veis ya tenemos A todos los Akatsuki Bastante tocaditos Ahora que es lo que toca Pues seguir pegándoles Nos acercamos lo máximo posible Sin recibir esa attack reduction Ahí hemos confirmado Que lo teníamos Pues nos bajamos un poquito más Y pegamos con la máxima potencia De este Sasuke No vas a stunear Sasuke Tú tienes un 100% Si no recuerdo mal de stunear Ahora mismo no me acuerdo O 90 No lo sé Pero tú no vas a stunear Porque no te dejan Los Akatsuki No te van a dejar stunearles Así que Mucho cuidado Pero bueno Aquí veis Ece daño en área Es que es muy 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 pesado De verdad Da mucho asco este mapa Lo siento gente Es que no puedo más Pero bueno Aquí otra de las razones Por las que llevamos a Kakashi Susano Que es básicamente Para este mapa Porque necesitamos daño en área Si llevase en vez de a Kakashi Susano A Pain También podríamos llevar a Pain Es una muy buena unidad Pero quiero decir Si llevásemos unitarget Si llevásemos a Kaguya solo Pues aquí peligraríamos Porque Kaguya sí A lo mejor se carga uno Pero ya No vas a cargarte a ninguno más Pero bueno Aquí estamos en el mapa número 9 Ya estamos a punto de terminarlo De hecho vamos a dejarle a uno Únicamente vivo Y Básicamente Voy a stalear Porque soy un cobarde ¿Por qué? Porque no confío En que mi equipo 3 Pueda acabar Con el mapa número 10 Siempre A veces lo mata A veces no A veces no me mata A veces sí Con lo cual Staleo aquí un poquito Repito Con este equipo Con mi equipo Que os he enseñado al principio Ya está Staleas un poco aquí el chakra Pero no tienes que preocuparte Por el tercer equipo Ni nada por el estilo Y ya está Generas aquí un poquito de chakra Lo suficiente En plan Un par de ultis Para adelante Y nos enfrentamos Al mapa número 10 Que sería el El mapa de De Kaguya De Jaoromo Y de Hamura Muy molestos Hamura pega unitarget Si no recuerdo mal Kaguya puede pegar Multitarget En algunos casos Pero bueno Hay que tener cuidado Y también Te va a reventar Si vas con un equipo skill Kaguya entra Golpeando muy fuerte Que es lo que pasa Que estos señores Y señora Se ponen pasiva De que no les puedes stunear No les puedes sellar No les puedes sellar La recuperación de vida Y aparte Reducen el daño Que reciben De su elemento contrario Es decir Jaoromo's skill Pues va a reducir El daño que recibe Del elemento hard Lo cual es bastante molesto Pero bueno Es lo que hay Que remedio Pero bueno Como le hacemos counter A esta estrategia A esta mecánica Del mapa Pues básicamente Si reduce el daño hard Recibido Y ese skill ¿Por qué no le cambiamos El elemento a body Y le reventamos con skill? Pues eso es obviamente Lo que vamos a hacer Porque es que Omoi está roto Cualquier equipo skill Está roto A día de hoy Pero bueno Aquí nos va a pegar Un copón increíble Si tuviésemos curación pasiva Repito En vez de llevar a ese Kakashi Del Gaiden Ponemos al Madara doble rine Pues aquí tenemos Curación pasiva De sobra Y aparte Esa body skill De daño skill extra Que viene muy bien Y no nos morimos Pero aquí a veces Repito Aquí a veces Con este mismo equipo Me he muerto Es lo que hay Bueno también es cierto Que creo que no llevaba Kabuto Y Kabuto también aporta Algo de curación Aunque si no tienes el dupe Tampoco tiene curación Pero bueno Es lo que hay Me quedo con relativa Poca vida Bastante Bastante poquita vida Y aquí no me acordaba Si el jutsu de Hamura Era en área O single target Así que lo que hago Es alejarme de esos dos Por si acaso Pero luego resultó Ser single target Y básicamente Pues repito Utilizas tus mejores unidades skill Para pegarle Lo más fuerte posible A Hagoromo Y mientras los demás Pues van a estar molestando Hagoromo cura de vez en cuando Dice voy a curar un poquito Y cura No se cura a sí mismo Así que está bien Gracias Y ya estaría Tiramos las ultis Y ya está Si nos matan al equipo Tenemos dos más Ya está Punto Ninja Road Complicado Ninja Road Completado también Es lo que hay gente No todos los Ninja Road Van a ser fácil El último Ninja Road Que duró solo 27 días No Duró 20 días Cosa que me dolió Porque era un Ninja Road fácil Era bastante fácil Y es lo que hay Es lo que hay No todos van a ser Tan fáciles Como han sido Hasta la fecha Pero bueno Aquí tenéis un equipo Variaciones Hay Por ejemplo En vez de Hashirama Puedes llevar A yo que sé A Sasuke Shinden En vez de En vez de Kakashi Surano Puedes llevar a Pain En vez de una unidad de skill X Puedes llevar a Otra mejor Es lo que hay gente Tenéis que ir probando Yo Obviamente he probado Un par de equipos Pero ya está No me puedo poner a probar Todos mis equipos No me puedo poner a probar Toda Toda mi box Para ver si alguna de ellas Funciona mejor que otras Pero bueno Con este equipo Deberíais poder pasarlo Deberíais Deberíais poder pasarlo Menos de 50 En menos de 100 turnos No es lo más fácil Obviamente lo más fácil Es con el equipo Que estáis viendo en pantalla Así que nada más Recuerda que voy a estar en directo Estaré farmeando Ninja Road Y tiraré un multi En cualquier momento Al banner de veranito Así que nos vemos En el directo Abajo en la descripción Twitch.tv Barra Casi Sinigrate Y por cierto Ya no voy a poner autron los vídeos Porque Youtube me los tira Así que No Hasta luego